Vean nada más, se me antojaron unos glissies con bacon, vean nomás, que chulada, miren, allá le está dando el solecito, miren nomás, ya están todos, vean, es que eso de aquí es para la migaíla, a ella no le gustan con baconator, aquí tengo el panecito, ya se está calentando, vean, vean, ya están listos, vean, y por aquí tengo cebollita, así es que ya se armó esto, y como no tengo chile de árbol, pues ahí está con unos habaneros bien pinches toreaditos, ok, eso ya salió el primero para la pedorra de la Abigail, ábrelo mamá, y también hice guacamolito, miren nomás, ahora sí regresa, no, a ver, tú lo quieres, sin baconator, y aquí va el de la pedorra de la Sofía con baconator, ahí va, vean, dice que él se lo va a preparar, órale, tú le echas a ella lo que quieras, muchas gracias, ok, aquí está el del bebito fiu fiu, mayor, y allá están los pedorros, veanlos, sí, sí le voy a dar uno, sí le voy a dar uno, ok, no le digas al viscoso que no le voy a dar, sí le voy a dar uno, es ok, ya, échale guacamole, hey, ¿no quieren cebollitas? abrame hijo tu hack dog, órale, ponle ya cosas ahí, pues ya saben si se les antojó un pinche hack dog, prepárenselos a la pinche right now, bueno, ahí está el pelón poniéndole guacamolation, yleri guacamolation,